Hace apenas unas semanas Boca se consagró campeón del fútbol argentino tras una gran campaña. Y nadie podrá negar que Ricardo Centurión fue una pieza fundamental para el equipo comandado por Guillermo Barros Escheloto. Actualmente, la continuidad del delantero pende de un hilo, a pesar de los intentos del DT por conservarlo en el plantel. Por si fuese poco, hoy apareció una foto en la que se ve a Centurión con un arma de fuego. La foto fue publicada por el periodista Pablo Carroza en su cuenta de Twitter y es parte de la investigación que la justicia lleva adelante por la denuncia por violencia de género que realizó la exnovia del jugador, Melissa Totsi. A Centurión se lo ve parado al lado de una pileta, con una gruesa escopeta en sus manos. La imagen habría sido utilizada para amenazar a Totsi. Incluso antes de que apareciese la foto, las cuestiones extradeportivas que rodean al jugador son un factor que la dirigencia tiene muy en cuenta para considerar su renovación. Como futbolista me gusta, es de los que rompen líneas. El técnico lo quiere y el plantel también, pero está difícil. Su pase vale 6,4 millones de dólares. Nunca pagamos tanto por un jugador. Sería el más caro de la historia del club. Trajimos a Benadetou por 5 millones y nos criticaron de todos lados. Decían que era demasiado. Ya hubo ofertas de 13 y 15 por él, dijo el presidente de Boca, Daniel Angelisi, en una entrevista concedida al diario Clarín, en relación a la situación de Centurión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!